En la mañana de este sábado, representantes de Provida y Profamilia mantuvieron una importante reunión con el Intendente de la Ciudad de Encarnación, con don Luis Iguide. Para nosotros es elemental que desde la Constitución Nacional se establece como, desde el Estado mismo, la concepción de la familia como principio fundamental. Y en ese sentido, vivimos en tiempos bastante confusos. ¿Cómo se quiere confundir? Desde luego, hay una realidad que se quiere imponer, si bien siempre es lo que la sociedad decide ser, es lo que la legislación debe hacer. Si bien eso es una premisa elemental del derecho, también hay una sociedad tal vez con menos presencia que en momentos despierta, en momentos duerme. Entonces, creo que hoy día las informaciones hacen que tengamos que estar despiertos, tengamos que estar vigilantes, atentos a que la reivindicación de derechos, que es algo legítimo, que es algo de donde la propia independencia de las libertades ha generado desde Francia, por esas razones que somos defensores del modelo de democracia. No solamente Encarnación, sino el Paraguay debe permanecer en lo que la mayoría de sus ciudadanos tienen como principios de vida, ¿verdad? En ese sentido, nosotros acompañamos siempre las manifestaciones públicas que vayan acorde a los principios que nosotros creemos. El Intendente mantiene su postura de cristianismo y se compromete a seguir acompañando y apoyando las manifestaciones públicas que vayan acorde a los principios que se mantiene como creencia de esta ciudad sana y comprometida.